No pongas esa cara, estoy aquí por ti. Mira cómo me ablanda, ahora que te perdí. Así está mejor. Mira cómo me ablanda, la puta que perdí. Sí, no está bien del todo, pero está mejor. Es que lleves una canción, ¿eh? Siempre me pregunto cómo se hace. Sí, no está bien del todo. La luz iba a producir mi disco. Y lo han herido. Eso lo convierte en gaster número uno. Y está como perdiendo el interés en mi rollo. Mi hijo dice que es más popular que nunca por eso. Lo que yo sé es que este año me quedo sin disco. Lo que yo sé es que es más popular que nunca por eso. Joder. Espera un minuto. He estado pensando en tu problema. Igual te ayudaría que fueras tiroteatro. ¿De qué coño estás hablando? ¿De un tiroteo? Podría hacerte más popular. Te daría más relieve con Xlax. Sería sencillo. En la parte carnosa del gusto. Soy buen tirador. Me disparas una sola vez. Solo una vez, ¿vale? En la parte carnosa del mundo lo dijiste. Aquí solo hay 7.000. Dije 8. ¿Qué puedo hacer que mi hermano pequeño lo haga por menos? ¿Te enteras? Hazme caso. Hay que salir del entorno familiar para hacer algo así. ¿No te interesa que lo sepan? Y si puedes culpar al doctor mierda o a quien quieras. 7.000 es todo lo que tengo. No, vale. Mi culo. Mi apartero culo. Me ha disparado en el culo. ¡No! 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 ¡Arte! ¡Arte! ¡Arte!